Tienen ahí una venia liberal desde los padres. Conoce a fondo el pensamiento e ideología de uno de los precursores más destacados de la Revolución Mexicana. Contra la reelección. Esta protesta es duramente reprimida en el Zócalo en mayo del 92. Y denuncian con todas las palabras el régimen de Porfirio Díaz. Ricardo. Yo creo que mi vocación es el periodismo. Entonces el periódico se va a llamar periódico de combate. Se nos revela el Ricardo Cronista. En el marco del centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón. El magonismo formó cuadros para todo el espectro de lo que sería el alzamiento del 10. Sábados, 21 horas.